Yo no estoy en contra de los procedimientos de consulta, soy como ustedes un demócrata, que quizá tengo otros ángulos de ver la democracia, pero eso es lo que nutre el pluralismo que caracteriza, entre otras cosas, a esta Cámara. De manera que si se quiere hacer consultas, está abierta la consulta, pero justamente lo que el sistema mexicano, por 200 años que va a cumplir el año próximo, ha negado es la consulta a los justiciables, los justiciables queremos decir quiénes quieren, queremos que nos enjuicien, sí, y también los profesionales tienen que dar su opinión, etcétera. No repetiré lo que ya dije. Sí hay que revisar el procedimiento de elección o de selección de los ministros de la Corte, como hay que revisar el procedimiento de designación del presidente de la Corte, que es altamente divisivo, y aprovecho para decir, la construcción de la Corte obedece al modelo de presidencialismo hegemónico que caracteriza a nuestro país. Yo he sido muy crítico y quiero subrayarlo con relación a los presidentes, no a la actual, a la actual y a los anteriores, no como personas, sino porque no soy un presidencialista. Y creo que el sistema presidencial también se llevó a la Suprema Corte de Justicia, como acaba de ser señalado por el doctor García Réper.